¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Tengo una gorra puesta porque no quería peinarme, por eso, nada más por eso. No quería peinarme y me puse una gorra y ya está. Estoy estrenando un nuevo fondo animado, no sé, está bacán, no es mi casa, se nota que esto es falso, ¿no? No importa. A lo que vamos, vamos a ver un vídeo que lo compartieron, el vídeo le pertenece a USMP TV, o sea, la televisión de Universidad San Martín de Porrés y lo replicaron en Panamericana, ¿ya? Este vídeo ha generado indignación, cierta indignación. Yo dije, bueno, hay que ver primero para juzgar, ¿no? Vamos a verlo por eso. Vamos a reaccionar a él juntos y voy a estar haciendo pausas para explicar algunas cosas, si es que amerita explicar. Aquí lo tengo listo. Esto lo encontré en YouTube, no hay una calidad mucho mayor a pesar de que aquí pone que está en 720 de HD, eso es HD, pero el vídeo al parecer pues no tiene un HD. Solo he visto fotos, solo he visto fotos que han publicado y parece ser que esto está hecho para niños, parece ser que está hecho para niños. Vamos a ver, antes de empezar, vamos a hacer un prejuicio y después hacemos un juicio. El prejuicio que ahorita tengo es que la historia del Perú comprende la etapa cruda del terrorismo, eso es una verdad. Y enseñar qué cosa fue eso, eso está muy bien. Es necesario enseñar a los niños, no solo a los adolescentes ni a los adultos, a los niños, qué cosa ocurrió en el Perú en los 80 y quién fue Abimele Guzmán. Eso es bueno enseñarlo para que tengan memoria y no los estén agarrando de tontitos después como el Movadev está haciendo. Viene el Movadev y te dice cosas así o vienen otros grupos subversivos que aún existen en el Braem, por ahí están enquistados junto con las drogas y todo esto, pero existen ya, existe gente que apoya a Abimele Guzmán todavía, grupos minoritarios, a veces hacen marchas, a veces hacen marchas pidiendo que liberen a su líder Guzmán. Ya, estos grupitos son pequeños ya, pero están captando chicos y si alguien no está informado, si un chico no está informado, no sabe quién es Abimele Guzmán, pues cae, cae redondo en esto. Así que es bueno enseñar desde niños quién ha sido Abimele Guzmán y de la manera correcta, enseñando los hechos objetivos, diciendo mira este señor fue así, hizo esto y esto. Entonces, el niño se da cuenta que quién fue este señor y pues razona, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a ver primero qué sucedió, de qué trata este video. Vamos, no me hago más rollo y comenzamos. Ya, usa mi PTD, ¿no? A ver, Panamericana pone al costado. Bueno, Panamericana lo ha replicado, aquí vemos un logo. El video es largo, no, no es tan largo, 12 minutos, casi 13, así que vamos a ver. Hola, bienvenidos a Tiempo para Aprender del curso Historia, Geografía y Economía de Quinto de Secundaria, que llega a tus pantallas gracias a USMFTB Aprende con Todo. El día de hoy me encuentro en la calle Tarata, en el distrito de Vida Flores, porque desde aquí vamos a hablar de las distintas guerrillas ocurridas en Latinoamérica. Guerrillas. ¿Recuerdas que es una guerrilla? Bueno, no te preocupes que ahora te lo voy a contar. Ah, para, 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 para. Bueno, tengo que decir que la calidad del video es malísima, no lo han subido bien, a pesar de que acá dice 720, esto ya lo dije. Así que perdóname por eso, es lo que encontré en YouTube, no encontré otra versión de mayor calidad, pero no importa, la cosa es aquí que se ve, se aprecia y se escucha. Ya empezó diciendo algo como guerrillas y habló de guerrillas, pero hace una pregunta este chico, pregunta a la gente, ¿se acuerdan lo que eran las guerrillas? Ya, de acuerdo, eso está partiendo, pero vamos a seguir escuchándolo. Además vamos a recordar de un lamentable episodio ocurrido en nuestro país, llamado Sendero Luminoso. Atento a la información que aquí empieza la violencia política en Latinoamérica. Estaba en Tarata, ¿no? A partir de la década de 1960, en varios países de Latinoamérica surgieron conflictos internos, de los cuales muchos de ellos continúan hasta hoy. De Yao Ming. Pero, ¿a qué clase de conflictos internos nos referían? Es un meme antiguo, ¿eh? No, no me refiero a las broncas entre tú y tu hermana. Como sabes, desde los inicios de la humanidad, digamos, desde la aparición del Homo Erexus, han habido conflictos por muchos motivos. ¿Esto está hecho para niños esto? Por animales, tierras, metales... Espera, espera, me ha parecido escuchar al señor que esto es para quinto de secundaria, creo que dijo eso, ¿no? Quinto de secundaria. Pero yo veo que esto está hecho para niños porque está hablando de conflictos y pone de ejemplo que no se trata de la pelea con tu hermano. No, no, esto creo que no es para quinto de secundaria. Pero veamos, está hablando, desde cero está contando conflictos por animales, tierras, a ver... Pero antes, ¿sabes qué es un grupo subversivo? Viene de la palabra subversión, que quiere decir invertir, desestabilizar o destruir lo establecido. Entonces, un grupo subversivo pueden ser aquellas personas que están en contra de los valores, principios o funcionamiento de un sistema político, ideológico, moral o social. Otra vez la cara del... El término subversivo suele utilizarse para llamar a cualquier grupo organizado que realice algún tipo de acción contra el Estado. Estos son llamados grupos subversivos. En nuestro país, a inicios de 1980, surgió un grupo llamado Sendero Luminoso, encabezado por este señor con pinta de Papá Noel, llamado... Ok, pero con pinta de Papá Noel, yo creo que deberían decir las cosas claras, ¿no? Este señor ya no tiene por qué poner estas... me parece innecesario tomar al liger esto, debería ser una enseñanza seria y no hacer esos soniditos graciosos de memes, a ver, sigamos. Dimael Guzmán, que trabajaba como profe de filosofía en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Así como Alonso Quijano leía muchos libros de caballería, al punto de creerse un caballero y convertirse en Don Quijote de la Mancha para salir en busca de aventuras, a Dimael Guzmán también le ocurrió algo así. O sea, un momentito, ¿está comparando al Don Quijote de la Mancha con a Dimael Guzmán? Bueno, de repente es para que los niños entiendan, ¿no? De repente ya estudiaron en una clase anterior a Don Quijote de la Mancha y, bueno, y quieren por ahí partir. Bueno, ya, sigamos, sigamos. A diferencia de leer libros sobre caballeros y princesas encerradas en castillos, leía mucho, pero mucho sobre política y socialismo. Sus autores favoritos, por ejemplo, eran Karl Marx, Vladimir Lenin y Mao Zedong, los grandes del comunismo. Los grandes del comunismo. Mira, es un hecho objetivo que estas tres personas, Marx, Lenin y Mao Zedong, son los principales exponentes del comunismo, ¿no? Eso es un hecho, un hecho, ya está, es objetivo. Ahora, al decir grandes personajes, como lo menciona acá, ya es subjetivo, está diciendo que son los más grandes, ¿no? Bueno, son los más, los exponentes principales, yo diría. Ahora bien, estudiar a Marx, a Lenin, a Mao Zedong, no está mal, ¿ah? Ojo, no es malo conocer quién era este señor, quién era este señor y quién era este otro. Conocer su biografía, conocer qué cosa era, de qué trataba su ideología, su doctrina, eso no está mal, o sea, aprender de qué trataba, como hecho histórico, no está mal. Yo en la universidad, en la clase de sociología, hemos aprendido sobre Karl Marx, quién era y cuál era su pensamiento, su ideología, su doctrina, eso hemos aprendido en la universidad, yo lo aprendí en un curso llamado sociología, así como también aprendí de otros pensadores distintos, pero eso no es adoctrinar, ¿ok? Eso no es adoctrinar, es cuando quieren utilizar eso para hacer enfrentación, para crear enfrentamiento con el Estado, o qué sé yo, o provocar este otro tipo de conflicto, eso ya es apología, sobre todo si se trata en el Perú, en el Perú es un delito, ¿eh? Ojo. Bueno, sigamos viendo. Y al igual que Don Quijote de la Mancha, Abimael Guzmán se obsesionó con las ideologías y las doctrinas del comunismo, por eso fundó el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, con el objetivo de llegar al poder, y una vez allí, instaurar el sistema comunista en todo el Perú. Bueno, hasta el momento está relatando hechos, ¿eh? Es cierto, él ha creado el partido, mira, sí, pero una cosa, si yo fuera el editor de este video, me daría mucha cosa estar colocándole estas caritas, estar colocando esta, esto, a ver, esto, es eso que acaban de ver, ¿verdad? Y el igual que Don Quijote de la Mancha, estar colocándole camisas de fuerza, esos ojos de esa manera, y doctrinas del comunismo, eso como que le quita seriedad, yo sé que seguramente este, este canal, me refiero a USMPTV que he creado este video, seguramente todos sus videos de historia deben ser así, lo cual está bien ya, pero cuando se trata de este tema debe ser un poco más serio, es lo que pienso, es lo que pienso. Su intención parece ser buena, vamos a seguir viendo, no vamos a juzgar todavía. Es decir, instaurar el sistema comunista en todo el Perú. Ya, estoy correcto, es un hecho, lo hizo. La ideología del comunismo iba en contra de las empresas privadas, el comercio a gran escala y contra la desigualdad social. En otras palabras, se oponía fuertemente al sistema capitalista. Ya. Por eso, debido a la corrupción y el aparente abandono del Estado, surgieron pequeños grupos políticos en las universidades de algunas provincias del Perú, y posteriormente, algunos de ellos se convirtieron en grupos subversivos. A ver, a ver, a ver, a ver. Sería bueno decir por qué se subleva o por qué se revela Abimael Guzmán y por qué convoca una masa. Está bien decir que ocurrió eso en el Perú, pero suena como una justificación. Se debería decir desde un principio, este señor ha sido un asesino, y hizo esto, y ya después explicar qué es el comunismo, ¿no? Pero bueno, sigamos. Abimael Guzmán, o también conocido como Camarada Gonzalo, era el que daba órdenes a los recuaces para empezar el conflicto interno. ¿Por qué ponen esos soniditos? Qué odioso. Fueron influenciados en las largas charlas de Abimael Guzmán. Abajo al Estado. El pueblo debe tomar el poder. ¡Viva el comunismo! Y así se la pasaba Abimael, en su casa y en las aulas, siempre con un libro en las manos, dando clases sobre comunismo y cómo podrían bajarse al Estado. Segundo, acción. Yo creo que él quería empoderar, al contrario, o sea, darle poder al Estado, pero siendo un Estado, valga la redundancia, estatista. Dijo conflicto armado. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Hasta hace cinco años, los años 2015, uno buscaba en Internet este tema y encontraba las enciclopedias que ponen conflicto armado interno de los años 80 en el Perú. Lo ponen como conflicto armado. Pero luego se ha sugerido que el mejor término para esto es llamarlo como lo que fue terrorismo. ¿Por qué? Es que el término conflicto armado es un término muy amplio que puede abarcar guerras civiles, subversiones de todo tipo, insurrecciones, golpes de Estado. Puede abarcar también terrorismo, obviamente. O sea, terrorismo es solamente una parte de todo lo que es un conflicto armado interno. Todo acto de terrorismo puede estar dentro de un conflicto armado interno y esa es una parte. Al llamarlo terrorismo, estamos siendo más específicos en este caso. Estamos siendo más específicos. Porque si decimos conflicto armado, estamos siendo muy generales. Es muy general el término. Abarca muchas cosas. Por eso es que se sugiere decir mejor terrorismo. Porque es lo que fue. El conflicto armado es, como les dije, general. Es muy amplio. Pero está bien. Si uno dice conflicto armado, no está mintiendo. Fue un conflicto armado. Fue un conflicto armado. No está mintiendo. Pero tenemos que ser bien específicos en esto. Ya que, llamarlo por el término terrorismo, estamos siendo ahí peyorativo. Es un término peyorativo. Y lo que se busca al enseñar esto es destacar eso. Que esto fue algo negativo que ocurrió y que no debe repetirse jamás. Que debemos tener memoria. Por eso es importante. Pero si le llamas conflicto armado, o sea, no estás mintiendo, está bien. Pero seamos específicos. Acá lo que están haciendo es llamarlo conflicto armado. Y debería llamarlo como lo que fue específicamente. Vamos a ponerlo así. Ya está. Ceritas iniciaron la subversión contra el Estado desde Ayacucho. Robando a los hacendados. Secuestrando alcaldes. Repartiendo el dinero robado entre los campesinos pobres. Estas acciones hicieron que muchos pobladores humildes los vean como un grupo justiciero. Ya, pausa, pausa, pausa aquí. Perdón, perdonen que interrumpa mucho. Pero es que hay que aclarar las cosas. Están diciendo que robaban a los ricos para dar a los pobres. Esto es Robin Hood. Ya. Y cualquiera que ve a un Robin Hood y dice Ah, no, este puede ser un héroe. Porque está robando a los ricos para dar a los pobres. Básicamente es un socialismo forzado. ¿No? Un comunismo. Tengo que decir algo. Es cierto que ocurría eso. Ya. Pero no lo puedes enseñar así a los niños. Directamente. Porque van a pensar. Ah, que ha sido alguien bueno. Un Robin Hood. Por ejemplo, yo enseñé. Tengo un video donde hablo de la presencia de Sendero Luminoso en Villa El Salvador. Ya, en Villa El Salvador estuvo presencia Sendero Luminoso. Recordemos la Madre Coraje que fue ejecutada. Que fue asesinada. Que hacía Sendero ahí. Robaba a los ricos. Y se los repartía entre la gente. Eso fue a inicios. ¿No? Y con eso se ganaba la simpatía. Eso es cierto. Ocurrió. Ya. Ocurrió. Pero a un niño que no sabe nada de esto. Tú le tienes que decir. Mira. Este señor ha sido un sanguinario asesino. Hacía esto también para generar confianza en la gente. Y ganarse a la gente. Pero recuerda. Era un asesino. Recuérdalo. Yo lo enseñé. En ese video que les dije. Lo del Villa El Salvador. Lo enseñé. Así. Diciendo que robaba ricos. Porque ustedes ya saben que Sendero ha sido sanguinario. Ustedes ya lo saben. Todos lo sabemos. Pero los niños recién están aprendiendo. Por eso hay que decirles primero. De frente a la cruda realidad. Y ya después darle detalles como este. Del Robin Hood. Sigamos. Tercero. Entrar en guerra con el Estado. El gobierno empezó a mandar soldados a la zona de emergencia. Ya. Pero cuando estos llegaron. No sabían dónde estaban los senderistas. Claro. Eso es cierto. No veían símbolos comunistas de la hoz y un martillo pintados en las paredes. Los senderistas no usaban ropas de guerra ni polos con el símbolo comunista. Claro. Sino vestían como cualquier poblador. Sí. Eso es cierto. Por eso los militares no sabían a quién debían atrapar. Está bien. Eso sí era un gran problema. En la época fueron acusados de encarcelar, torturar y desaparecer a personas inocentes. Creyendo que pertenecían a Sendero Luminoso. Sí. Eso ocurrió también. Los senderistas se camuflaban entre la gente. Usaban ropa de civil y hacían una vida aparentemente normal. A esto se le llamó guerrilla. Un tipo de guerra donde un grupo pequeño armado entra en conflicto con las fuerzas militares. El gobierno de aquel... Repito, guerrilla es muy general. Es un término muy general. Una guerrilla puede ser una guerra entre ciudadanos contra el Estado. ¿Ya? Eso yo lo llamaría guerrilla. Ciudadanos rebeldes que se enfrentan al Estado. Pero ¿qué ocurría? Abimel Guzmán no iba directamente a enfrentarse con el Estado. Generaba miedo atacando grupos de civiles inocentes a propósito. Él no fue directamente con el Estado a decirle a declarar la guerra al Estado y enfrentarse a las fuerzas armadas enviadas por el Estado. Atacaba gente inocente. Ojo. Y eso le quita lo de guerrillero, guerrilla. Y lo convierte en terrorismo. Así que amigos. Yo sé que al decir terrorismo este video se va a desmonetizar. No me interesa. Pero hay que decirlo. Es bueno decirlo. De repente acá por no desmonetizarse no querían decirlo. Esto no es YouTube. Esto es televisión. Pueden decir lo que quieran. Deberían aprovechar que es televisión para decirlo. Vamos a seguir viendo. Entonces la tuvo muy difícil. ¿Cómo enfrentarse a un enemigo que no viste uniforme y que solamente ataca escondidas? Esa fue la situación que tuvieron que enfrentarse los militares en el Perú. Pero las guerrillas no es un problema que solamente haya ocurrido en nuestro país. Ahora vamos a aprender sobre otros países donde también sucedieron conflictos internos entre civiles y las fuerzas del orden. A ver. Debido al desequilibrio en la economía, corrupción en la política, desigualdad en la sociedad y las dictaduras militares, surgieron grupos subversivos con el afán de cambiar la situación. En Argentina, durante el gobierno del presidente Juan Carlos Zonganía, surgieron varios grupos subversivos y uno de los más importantes fueron los montoneros, llenos de pensamientos marxistas. Otro grupo subversivo fueron las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército Revolucionario del Pueblo. El objetivo de estos movimientos guerrilleros era el mismo, tumbarse a los dictadores militares que gobernaban Argentina. En Uruguay, la guerrilla fue bien brava entre los años 1969 y 1972. La principal organización armada fue el Movimiento de Liberación Nacional o Tupamaros. Los Tupamaros robaban armas, explosivos y alimentos y los distribuían entre los más pobres. Robin Hood, otra vez. Pero le llegó al fin a este movimiento en 1972 por medio de una ofensiva militar al mando del presidente Bordaberri. Y te cuento un dato, el expresidente uruguayo, José Mujica, fue un guerrillero Tupamari. En el año 1966 se fundó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, al mando de Manuel Marulanda, convirtiéndose en la década de los 80 en la guerrilla más poderosa del continente latinoamericano. Pero además de las FARC, en Colombia surgieron otros grupos guerrilleros como el Movimiento 19 de Abril, que entre los años 1980 a 1990 cometieron atentados, secuestros y asesinatos a inocentes. Por eso, estos son considerados grupos terroristas. Recién ha calificado de terroristas a ellos, pero hasta ahora no escucho nada de calificativo de terrorista a Centro Luminoso. A ver, sigamos. Este grupo subversivo empezó como... Grupo subversivo, no lo dice de terrorista nada. Grupo subversivo. Grupo subversivo puede ser cualquier grupo subversivo. Incluso, un grupo subversivo que quiera hacer algo justo, le pueden llamar también grupo subversivo. Es un término que abarca tanto a buenos como a malos. Por eso es bueno hacer la distinción, ya les he dicho. Siempre bueno, sigamos. Un grupo comunista sin armas, pero con los años fueron cometiendo asesinatos. Ah, ya, por fin, por fin. Colocando coches bombas, colgando ferros en los postes de los... También hacían eso, hacían eso. Colocando torres eléctricas y dejando mensajes comunistas pintados en los muros. Las acciones terroristas de Sendero Luminoso se expandieron por varias provincias del Perú, llegando también a la capital. Durante diez años cometieron varios atentados. Dejaron miles de víctimas mortales, al cual se le conoce como el capítulo del terrorismo en el Perú. Por fin. Alguien tenía que detener a Abimael Guzmán. Por fin lo dice. El máximo jefe de Sendero Luminoso. No me digas que... Por eso se creó el Grupo Especial de Inteligencia. Allá, Gein, Gein. O más conocido por sus siglas como el Gein. No lo olvides, puede venirte en un examen. Este grupo que ves aquí, disfrazados de panadero, jardinero, vendedores e incluso... Hacia el Gein, pues. No están así para Halloween. Si no son policías disfrazados para no generar sospechas. Estos policías siguieron el rastro a una ex bailarina clásica llamada Maritza Garridoleca. Garridoleca. Quien vivía en una casa común y corriente en el distrito de Surquillo. La policía notó que esta ex bailarina compraba mucho pan, prendas de tamaño grande... Y medicamentos también. Pero no solo eso. Los policías rebuscaron en la basura. La psoriasis de Abimael. Comenzaron la molestia de rebuscar día a día la basura que encontraron, adivina qué. Cigarrillos de la marca favorita de Abimael Guzmán y blisters de las pastillas que tomaba. Entre otros desperdicios que aumentaban la sospecha. Entonces, si esa bailarina vivía solamente con su novio en esa casa, ¿cómo era posible que compraran tantas cosas? Mmm, muy sospechoso, ¿no? Por eso, teniendo estas pistas, el G.I. ingresó a la vivienda el 12 de septiembre de 1992. Día en que cambió la historia del Perú con la captura del siglo. La caída de Abimael Guzmán. Le pone un meme de... ¿Cómo se llama este? A mí me acuerdo, hace tantos años que... En esta casa fueron capturados Abimael Guzmán, su pareja Elena Iparraguirre. Yo sé los nombres, a ver, Abimael Guzmán está acá. Elena, ¿dónde está? Aquí está Elena Iparraguirre Reboredo, creo que se pide. Osman Morote, Barrio Nuevo. María Pantoja. Marta Huatay, creo. Esta no sé su nombre. Esta es Marixa Garridoleca. Y este es su esposo, Inchaustegui. No sé el nombre. La ex bailarina Marixa Garridoleca. Ajá. Carlos Inchaustegui. Este, Carlos. Laura Zambrano Padilla. Laura Zambrano Padilla. Entre otros miembros del grupo terrorista. Luego de su captura, Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua en la prisión de la base naval del Callao. Fueron un poco más de 10 años de inestabilidad social, económica y de terror que atravesó nuestro país. Pero gracias a buenos militares y a un exhaustivo trabajo de inestabilidad del G.I., el terrorismo llegó a su fin. Ok. Muy bien. Ahora es tu turno. Creo que ya acabó, ¿no? ¿Qué es una guerrilla? ¿Qué es una guerrilla? Tipo de guerra irregular en la que un pequeño grupo armado desafía al gobierno. Ya. Grupo militar especializado en enfrentar guerras internas. Un conflicto entre civiles, sin víctimas mortales. Sin víctimas mortales, claro. Una guerrilla es la manera en que un grupo subversivo y bajo el mando de una persona no militar se enfrenta a un enemigo, que generalmente es el propio ejército de un país. Adimael Guzmán era un militar en retiro. Ya son preguntas para... Profesor de filosofía. Vamos a adelantarlo. Alcalde de Ayacurda. Profesor de filosofía. Así es. Ya está. El líder de Sendero Luminoso. Era un profesor de filosofía. Era profesor de filosofía. De Erequipa, creo. No, de Guamanga. Nació en Erequipa, eso es otro. Listo, a ver, ya va a acabar, ya va a acabar. En nuestro país han realizado varias películas sobre el terrorismo. Por ejemplo, Paloma de Papel. Muy buena esa película. Está muy buena. Ese también. Tres buenas películas. Listo, acabó, ¿no? Ya, listo. Ya bueno, chicos. ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. Para concluir, el video de la mitad para adelante se ha tornado como que llamando las cosas como son. O sea, el video de la mitad para adelante me ha gustado más que la primera mitad. ¿Por qué? La primera mitad estaba enseñando de una manera como llamándole cosas como guerrilla, diciendo que eran simples guerrilleros. Guerrilleros, no mencionaba la palabra terrorismo en ningún momento. No mencionaba esa palabra. Yo lo que creo, mira, la intención es buena, ya. Se debe enseñar la historia y aquí hemos visto hechos objetivos. A excepción de esto, lo de Robin Hood es un hecho objetivo, pero no lo hizo siempre, lo hizo a inicios. Luego el grupo se volvió muy sanguinario. Para enseñarle a un niño o a un adolescente que no conoce de esto, debes decirle al principio las cosas tal cual son. Decirle, ¿sabes qué? Esto es un grupo terrorista. Es, Abimel Guzmán fue un asesino y aprendiendo, sabiendo esto, ya recién cuentas, ¿no? Que al principio hacían estas cosas, parecían buenitos, robaban a los ricos para dar a los pobres. Y eran, al principio solamente hacían, no hacían todavía asesinatos, sino que comenzaron, este, por ejemplo, en los 80, en el año 1980, sabotearon las elecciones, quemaron ánforas, se comenzaron con cosas pequeñas y luego poco a poco se volvieron más sanguinarios hasta el punto de desatar un terror a nivel nacional. Ya, eso es lo que se debe contar, pero desde el principio, decir, eran asesinos desde el principio. De esta manera no se crean estas ideas en los que están aprendiendo, como que, como que fueron, este, personas no tan malas y al final del video les dices que eran malos. No, no, hay que enseñar las cosas bien. Yo creo que no merece tanta, tanto escándalo esto, porque estoy viendo que tiene buena intención. Bueno, no han dicho nada, nada que no sepa, ni tampoco han hecho algo que no sea verdad, perdón, que no sea mentira. Bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí, amigos. No sé qué opinen ustedes, no sé qué opinen ustedes, pero pienso que se ha hecho un escándalo necesario, innecesario, a tal punto que yo tenga que ver el video y decirlo, ¿no? Bueno, siempre se debe enseñar esto, siempre se debe enseñar de la manera correcta. Este video que hemos visto es mitad bueno, mitad como que más o menos. Miren, los comentarios de aquí, yo quiero aprovechar para finalizar este video, los comentarios. Alguien está comentando aquí, solo diré que el tratamiento que le dieron fue muy frívolo y caricaturesco para tratar un tema serio y así lo ponen, jodidamente sensible para muchas personas. Estoy de acuerdo con este comentario, muy de acuerdo, ya que me parece un poco absurdo estar poniendo estos soniditos. Estamos en el año 2020, esta clase de memes, esos años muy 2016, muy 2015, hermano. Ya no da, ya no se usan esos memes, ya no se usan esos soniditos, ha cambiado. Parece que los que están editando esto están muy a la antigua, están chapados a la antigua. Deben cambiar, deben ya cambiar. Yo en el año 2015, cuando comencé YouTube, hacía esos soniditos en mis videos antiguos. Pero me di cuenta que ya pasaron de moda, ya no da, los jóvenes ya no escuchan eso. Ya no prestan atención a eso. Así que amigos, la intención es buena, pero pudo ser mejor. No merece un escándalo, de todas formas no merece el escándalo, no merece la censura. Yo compartiría este video haciéndole esos arreglitos pequeños que les digo. Y nada más, se acabó. Media hora de video para esto. Los dejo amigos, un abrazo, nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias!